Esta convocatoria a este pequeño anuncio que estamos haciendo es en el marco de la integración de los dos municipios que tienen Defensoría, el primer caso Verá y San Vicente, al Observatorio para Control y Gestión de Todos los Servicios Públicos. En este marco ellos también a partir de ahora están integrados a nivel provincial, entonces nos permite unificar fuerza y criterio en este proceso que ya conocemos y que es complicado con el tema de las tarifas básicamente, pero también vinculado al servicio. Entonces lo que afecta a Posadas, indudablemente hemos visto estos días un desarrollo bastante fuerte con respecto a este servicio, a los servicios y a las tarifas, entonces invitamos a ellos a que se incorporaran y de alguna manera en términos del convenio marco que tenemos nosotros, a partir de ahora en adelante también Overá y San Vicente va a contar y se va a integrar a este proceso que venimos llevando adelante. Lo primero que estuvimos trabajando el fin de semana con los dos defensores, a partir de la realidad que cada uno percibe diariamente y obviamente en base a los reclamos que tenemos cada uno, la elaboración de un documento se le va a elevar al gobernador de la provincia, al presidente de la Cámara y cada uno lo hará en su municipio, al intendente de cada municipio a lo efecto de que ellos tomen conocimiento del escenario que estamos viviendo los vecinos de distintos municipios en relación primeramente al servicio y obviamente a las tarifas. En ese petitorio seguramente va a expresar básicamente pedirle tanto a los municipios, al gobierno de la provincia mayor esfuerzo. La tarifa está siendo dificultosa, nosotros en nuestras instituciones cada uno está recibiendo valores imposibles de pagar para algunos vecinos dado que estamos hablando de un sueldo promedio de 12.000 pesos y cuando la tarifa de luz supera ampliamente, por ejemplo, 2.000 pesos, 2.500 pesos estaría muy por encima de aquel concepto que llevó adelante Arangura alguna vez que es la pobreza energética, porque todavía eso hay que sumarle la tarifa de lo que es el agua, el transporte urbano de pasajeros y obviamente todo lo que implica la situación y el escenario que estamos teniendo en la provincia de Misiones. Si bien el gobierno ha hecho esfuerzo, le vamos a pedir aún más que intervenga a los efectos de defender plenamente los intereses contra las decisiones del gobierno nacional, queremos que de alguna manera separen este avance con respecto al retiro de los subsidios que todavía falta aparentemente para el mes de marzo. Entonces le vamos a pedir al gobierno provincial y a los municipales que puedan juntarse y buscar la forma de poder frenar este embate que nosotros lo vemos que es imposible para el vecino poder pagar estos valores que hoy están aflorando, que ya ha sido conocido por mucho y muchos reclamos, nosotros lo tenemos en forma diaria. El día viernes hemos tenido 60 reclamos en un solo día, 60 expedientes que se iniciaron, lo que es mucho, viéndolo así rápidamente. Entonces hay una realidad que el salario del trabajador no está pudiendo absorber. Entonces vamos a pedirle mayor esfuerzo al gobierno provincial y que de alguna manera le ponga coto al gobierno nacional con respecto a este avance que sabemos que tendrá su fundamento, pero que la realidad es que tenemos que proteger el salario del trabajador. Si no lo hacemos de esa manera, no tenemos otro camino. Lo vamos a hacer en el marco de las instituciones como corresponde a través de un petitorio que lo vamos a firmar seguramente en el transcurso de la mañana, los tres defensores una vez que podamos unificar criterios con respecto al punto de vista que cada uno tiene. Yo por ahí quisiera completarle una información, en lo personal estuvimos analizando y trabajando los datos estadísticos que nos parece muy desproporcionado en relación a lo que ha sido el ingreso de lo que es diciembre de 2015 a diciembre de 2018, el incremento salarial ha asistido a 120% y las tarifas 5.000. O sea, esto es informe de Cepis, o sea, lo que dio la desproporción es muy grande y hoy está muy afectado el salario del trabajador de una manera que es imposible poder sostenerlo. Entonces, creo que el proceso lo tenemos que hacer todos juntos, gobierno, instituciones que le interesan, no sé, movimientos sociales, partidos de la demanda, es una sola, tratar de sobrellevar un momento difícil, entendemos que es complejo, entendemos que es dificultoso, pero bueno, pongamos en la agenda y la prioridad sobre la cuestión de poder pagar los servicios, poder que sea un servicio, los servicios que sean buenos también, porque es también otra discusión que estamos teniendo fuertemente en materia de que se cobra un valor como que fueran los servicios de primera y sabemos que eso no es cierto. Entonces, también el petitorio va en esa dirección, las dos cosas, porque bueno, nosotros los posadeños hemos asistido estos días y todavía no sabemos cuándo se va a terminar, un proceso que es difícil de poder entender, ¿por qué? Porque en el caso del acueducto, por ejemplo, tiene 6 años de historia, entonces deberíamos haber solucionado en tiempo y forma y todavía no se ha hecho. Y lamentablemente un acueducto que para adelante no sabemos cuándo se va a terminar y va a funcionar plenamente como corresponde. Si yo tengo que decirle un número, son 22.000 familias que son afectadas, porque son todos los que están de alguna manera circunscritos al inicio del acueducto que está en Biedranú y la finalización que es Itambeguasú. Son 22.000 familias, un tercio de los habitantes de la ciudad de Posada, lo cual es mucho. Y eso es servicio. Y también hay aumentos. Y también, entonces, lo que vamos a insistir plenamente a partir del observatorio para control y gestión es esto, pedirle mayor esfuerzo al gobierno, que esté en la agenda básicamente esto, que es el tema de servicio y tarifa en general. Y nosotros creemos que en el día, el día de hoy, el documento lo están trabajando los técnicos arriba, nosotros cada uno dio su punto de vista, su parecer ha traído información importante y sobre eso se está trabajando. Y calculo que en el transcurso del día el documento va a salir de la Defensoría con la Posada, con el apoyo, por supuesto, de los defensores, dirigida al Gobernador de la Provincia, al Presidente de la Cámara y en mi caso particular al Intendente de la Ciudad y Consejo de Liberantes, para que las máximas autoridades vean desde nuestro accionar diario cuál es la realidad, por lo menos la que nosotros percibimos. Y ellos lo propios lo harán en cada municipio y obviamente a partir de ahí, bueno, tendremos esta inquietud que tenemos y este pedido, veremos la realidad, queremos que esté en la agenda, que sea en la agenda hoy el gobierno el tema de las tarifas y el servicio, no podemos no ver otra cosa, ¿no? Bueno, cuando un sueldo que está representado por paritarias, que son empleados que están dentro de lo que es el sistema blanqueado, obtuvo un 112% alrededor de incremento en estos tres años, ¿no? Y a esto sumarle también todas estas personas que trabajan en el mercado informal. Así que realmente la realidad es preocupante, nosotros como defensores del pueblo rechazamos los incrementos porque nos damos cuenta a diario que las personas no pueden seguir pagando o destinando un alto porcentaje de su pequeño sueldo para pagar tarifas. Así que bueno, pedimos, en este sentido pedimos un mayor compromiso y que intercedan las autoridades. En nuestro caso, bueno, voy a llegar la solicitud al Intendente de la Ciudad de Obera y también al Presidente del Consejo Deliberante para que acompañe este pedido desde la Defensoría del Pueblo. Hablaba de monopolio también en el transporte urbano de pasajeros. ¿Cuál es la situación y los costos? Sí, bueno, en Obera existe solamente una empresa que es la que presta el servicio de transporte, que es la empresa Capital El Monte, que tuvo su última actualización de tarifa en el mes de septiembre o octubre del 2018. Hoy ronda los 20 pesos el pasaje, 18,75 los que pagan con tarjeta y han solicitado un nuevo incremento debido también a la quita de subsidios por parte del Gobierno Nacional. Así que, bueno, el día miércoles 13 tenemos la audiencia. ¿En qué estado los micros? ¿Se cumplen los horarios? Nuestro problema no es solamente un tema de tarifa, ¿no? Porque, bueno, los vecinos, los usuarios reclaman a diario en la Defensoría el incumplimiento del horario, la falta de frecuencia en ciertos barrios, que los móviles no están en condiciones, que una persona con algún problema de movilidad o discapacitado no pueda acceder a utilizar el colectivo, ¿no? Falta inversión en este sentido. Y lastimosamente contamos con una sola empresa que presta el servicio. Así que es aquí la problemática que va más allá del precio que se paga, ¿no? ¿Cuál es el número de reclamos en estos últimos días de tarifa? Nosotros abrimos la Defensoría en el mes de abril del año pasado, así que tenemos 10, 11 meses de trabajo nada más. A diario son 20, 30 en promedio los reclamos que recibimos, pero no solamente por tarifas, sino también en general es el promedio que te estoy comentando. ¿Mayor reclamo en la luz? ¿Cuáles son los mayores reclamos? Tarifas, energía y agua. Son los mayores reclamos que tenemos en Overa. Esa es la realidad que estamos viviendo. Nosotros estamos, por eso es que hoy nos encontramos reunidos, ¿no es cierto?, acá en la Defensoría de Posadas para elevar este documento que creemos que es muy necesario, ¿no es cierto?, que es muy necesario para toda la población de Posadas. Nosotros tenemos, como explicaba hoy, tenemos una particularidad que casi el 40% de la población de San Vicente son de la zona rural. En estos momentos ellos se encuentran por ahí un poco afectados porque todavía no tienen el precio ni del tabaco, ni de la hierba, ni del té, entonces no pueden afrontar este nuevo incremento que se está realizando, ¿no es cierto?, con respecto a la energía eléctrica como también al servicio del agua. En las zonas rurales no se tiene, pero ellos no tienen el servicio de energía, el servicio del agua potable porque en algunos casos hay pozos perforados, en otros de vertientes, pero sí el servicio de energía eléctrica. Y que se ven bastante afectados en ese momento. ¿Qué porcentaje de incremento se ha producido? Y en algunos casos hasta el 200% del incremento. Nosotros hemos recepcionado la mayor cantidad de denuncias de los jubilados, ¿no es cierto?, que estuvieron recibiendo casi el 35% de su salario, ¿no es cierto?, que tienen que afrontar el tema del incremento eléctrico. ¿Tienen diálogo con el Intendente, con el Presidente del Consejo? Nosotros estamos trabajando con el Presidente del Consejo y con el Intendente con respecto a algunas situaciones, ¿no es cierto?, en particular. Sí, ellos siempre están al tanto de la situación, están de acuerdo con que se haga este petitorio y está habiendo la posibilidad de afrontar esta situación desde el municipio.